Estamos arrancando Capital Summit en su quinta versión de este 2024. Hoy tenemos grandes presencias para nuestras startups. Startups no solo del Valle del Cauca, hoy nos acompañan startups de todo el país. Sobre todo, fondos de inversión internacionales, México, Brasil, Argentina, Chile y fondos nacionales. Todos han venido junto a los grandes aceleradores de Estados Unidos y de América Latina para buscar talento. Talento emprendedor en Colombia que sucede en el Capital Summit. El lugar de atracción de inversión extranjera para capital de riesgo más importante en América Latina. Tendremos a Mickey Doyle, a Freddy Vega de Platzi. Grandes personajes que nos van a voltear la cabeza, a poner a mil. Porque Cali es el epicentro del emprendimiento en este momento. Así que vengan, únanse al Capital Summit. Es el lugar donde pasan las cosas.